Y al celebrarse hoy el Día del Adulto Mayor, la Casa de las Hermanitas de los Ancianitos Desamparados del Callao realizó un ágape a sus 90 residentes. Veamos cómo. Cada 26 de agosto se celebra en nuestro país el Día del Anciano en memoria de Santa Teresa de Jornet, fundadora de la Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Por este motivo, la Casa de esta Congregación, en su sede del Callao, realizó una celebración para los 90 abuelitos que residen en este lugar. Estas cabecitas blancas se deleitaron con las piezas de banda, así como con diferentes números artísticos, además de coronar a su Reina de la Ancianidad 2015. Y como ustedes han visto, los viejitos se alegran con la alegría, con la música, con la visita. Ellos esperan eso, porque por la misma ancianidad a veces ellos tienden a deprimirse, a la tristeza, pero gracias que vienen e invito al pueblo, no chalacos, sobre todo que están más cercanos, que visiten las instituciones, colegios. A pesar de su avanzada edad, estos abuelitos disfrutaron alegremente este homenaje, así como a los acordes de los cantos del coro de la Universidad César Vallejo. Bueno, yo me siento muy contenta. En primer lugar, vine a este agasajo por mi bisabuela, porque mi bisabuela tiene 96 años, y ella siempre me llevaba a conocer a sus amigas, a sus amistades, y ver la ternura que tienen estos ancianos a mí me motiva bastante. Dicen que los dichos de los viejitos son evangelios chiquitos, por eso estos lindos abuelitos nos comparten algunos consejos desde su experiencia. Darse todo por entero y mucho amor, mucha confraternidad, mucha ternura, pero más que nada amor a los demás, porque Dios dijo, amados los unos a los otros como yo os amo. Que tengan un corazón bueno, una carísima, para aprender a uno y otro, para que por lo menos le digan, hoy esa persona es buena. No, hay que ser sincero con uno mismo nomás, ¿no? Elegir algo y persistir hasta conseguirlo, ¿no? Al ver sus rostros y la alegría que desborda a pesar de sus años, nos anima a celebrar el don de la vida. ¡Feliz día a todos nuestros abuelitos!